El museo ha ido creciendo a nivel de la comunidad, en reconocimiento, en participación en la comunidad y también respecto a las donaciones. En una reunión que se mantuvo con el Intendente Hugo Corbata y todas las instituciones en octubre pasado, un miembro de la comunidad de Saavedra, cuando teníamos la palabra para... Teníamos la palabra, por el Intendente, nosotros lo que hicimos fue agradecer la colaboración que hemos tenido del municipio de Saavedra y de la Intendencia en todas las actividades que habíamos desarrollado. Y un miembro de la comunidad, cuando yo mencioné que nuestro objetivo era de a poquito ir trabajando para ir haciendo un pequeño centro cultural, propuso por qué no se podría hacer un centro cultural en el ejercicio del Correo, tal como había sucedido en Buenos Aires, con la central del Correo. A las personas que conformamos la comisión, y en los más osados sueños se nos había ocurrido esa idea, pero esto de transformar al Museo Saavedra en un centro cultural era algo que estaba incipiente. Es por eso que empezamos a trabajar al respecto, y antes de mencionar la idea en general, me gustaría presentar una estada de situación. Respecto al espacio, el museo funciona en un edificio que era de la Sociedad Española, el museo fue creado en 1988, que empieza en el centenario de la localidad, con acciones de toda la comunidad. Se hizo una muestra estática, y en la actualidad no hay espacio para lo que es archivo, lo que es guardado, para poder hacer muestras itinerantes, para poder hacer estas actividades que mencionaba anteriormente que tienen que ver con un centro cultural. Una muestra de fotos, un cine de debate, ese tipo de cosas, estamos muy restringidos. De hecho, cuando van a escuelas, como gracias a Dios se está dando, incluso van a ir a escuelas de Pihué, a visitarnos ya en dos oportunidades, van a estar bien de Saavedra, la escuela secundaria, las primarias. El lugar es muy acotado, y las condiciones de edilicia, es un edificio viejo, de hecho, ustedes tuvieron conocimiento de todas las gestiones que se hicieron con el gas. Gracias a Dios, en septiembre, octubre, tuvimos gas. Respecto al personal y el horario de atención, lo atiende una persona que recibe un subsidio mensual del municipio de 2.600 pesos por 6 horas semanales. Esta persona tiene otro trabajo, por lo que el horario de atención es lunes, miércoles y sábados de 14.30 a 16.30. Entendemos que es un horario muy complicado, pero aún así, la gente va a visitarnos, los chicos en época estival, antes de ir a la pileta, andan en vueltas por el pueblo, entran, recorren, preguntan, y como por ahí nos conocen a los miembros de la comisión, nos llaman por teléfono cuando viene algún pariente, vamos y abrimos, no hay problema. En el caso de la gente de la comisión, el trabajo de honor, y la persona que se encarga de esas 6 horas, se encarga de atención, limpieza, catalogación, de todo. Y realmente el tiempo es muy acortado. Respecto a la funcionalidad, como dije, hay una muestra permanente, van los alumnos de las escuelas, y de alguna manera se trata de articular con el museo de acá de Pihué, y el archivo. De hecho, se han programado varias visitas, junto con la ermita, y por eso se han podido concentrar por falta de gente, pero bueno, tratamos de dar a conocer la agenda cultural, no solo de Sabela, sino del distrito. Respecto a los recursos humanos, recursos y económicos, no tenemos personalidad jurídica, uno de los inconvenientes que tenemos es que el edificio no es propio, así que no podemos hacer socios, así que el dinero con el que contamos es mínimo, porque por ahí lo sacamos de eventos que vamos haciendo, de venta de cosas en la rural, o cosas así. Y bueno, recursos humanos, está la comisión, que es autártica, la persona que atiende, y esto me gustaría resaltarlo, tenemos, gracias a Dios, una subcomisión de jóvenes de alrededor de 10, 12 chicos, entre 12 y 13 años. Tengo el orgullo de estar en una comisión de Sabela, que tiene jóvenes, que no los trajimos por una cuestión de movilidad, y de estar comprimiendo, de estar complicados, pero es maravilloso escucharlos hablar, cómo se ponen la camiseta y cómo quieren adornar el museo. Y fueron a visitar otro día una escuela de acá, y les queríamos entregar un regalito, y se nos convocó, y estuvieron, hicieron, y los repartieron, y se enojaban porque pasaban determinadas cuestiones lógicas de los chicos. Tienen la camiseta súper puesta, y este proyecto lo defienden, han discutido, con muchas, porque me voy a sentir, ¿no? Porque tienen la camiseta bien puesta. Bueno, con todo, la propuesta entonces sería responder a una necesidad concreta que fue manifestada por la comunidad. Como dije, contar con un centro cultural en el edificio del Correo, en la medida de lo posible, donde funcionen varias instancias. Por ejemplo, donde funciona el museo, nuestra visión del museo es un museo dinámico. Es un museo donde una persona entra y escucha la música de la localidad, de la región, puede ver fotos, puede averiguar sobre sus orígenes. Un museo que va cambiando, entrar dos veces, no es lo mismo. Pero para eso se necesita espacio. Archivo, para nos guiar todo lo que es periodismo, fuentes gráficas, críticas, y todas las producciones locales, en cuanto a pintura, literatura, danza, música, que eso también tenemos mucho en saber. Un centro de investigación, por otro lado, donde todas estas fuentes que tenemos puedan volver a la comunidad de una forma interactiva, porque también en ese archivo nuestra intención es de a poco ir tomando las fuentes orales, ir haciendo entrevistas y guardando los testimonios de todas las personas y después devolverlo a la comunidad. Un centro de investigación, como dije, como responde a una necesidad de la localidad, nosotros en su momento tuvimos una oficina de turismo, de hecho se hizo una casa ahí en la punta de la ruta que no funcionó. Nuestra intención es que este centro, en este nuevo espacio, una sola persona se ocupe de la atención al público que va al museo, de recepcionar, con colaboración de otras personas, esto de las fuentes orales, y también una persona llegue a saberla y pueda saber qué puede ir a conocer, armar circuitos con las estancias, con la ermita, armar un circuito ferroviario. Está en el museo, perdón, en el correo, en la otra esquina está el museo del ferroviario. A pasitos nada más está la municipalidad. Hacer una mini visita guiada, ir al galpón de máquinas, articular con, como se dice, el club de caza y pesca, ¿sí? Porque eso, hoy con el saber, no está. Y una mención especial, esto de que responde a una necesidad de la comunidad, los chicos de secundaria el año pasado presentaron en el Consejo de Liberantes Juvenil esto de tener una oficina de turismo. Una de las opciones era, en la esquina donde funciona el edificio del teatro, el museo tiene una sala ahí. Y eso demuestra que lo que estamos diciendo nosotros de hacer un lugar, centro cultural o llámese como se quiera, que articule todas estas cuestiones, es una necesidad, no lo estamos pidiendo nosotros, lo está pidiendo la comunidad de distintos sectores. Proponer eventos culturales. Este año se presentó el libro de la señora Laura Gamero. El año pasado tuvimos la bendición de tener el ballet folclórico de Bahía Blanca, que es Héctor Costín. Traer, como dije, muestras de fotos, de pinturas, charlas. Tratar de nuclear los talleres o asistencias técnicas para que se puedan revisar también en ese espacio, que en la actualidad se realizan muchos en el ferro, en la biblioteca. Y también queremos hacernos eco de otra necesidad de la comunidad, que es que los chicos que terminan en secundario no siempre logran tener la posibilidad de ir a estudiar a otro lado. Y venir a Pihué es una posibilidad, pero no todos pueden venir a Pihué todos los días. Entonces, lo que nosotros planteamos es la posibilidad de hacer un núcleo de acceso al conocimiento en este mismo espacio. Con acceso a Internet, dos computadoras, los chicos desde Saavedra, podrían tener un espacio donde ir a cursar sus estudios desde la universidad que quieran. Por eso vuelvo a repetir que es una necesidad. O sea, tratamos de hacer un multiespacio que responda a las necesidades de la localidad. Como conclusión, el tratado de corregiría de paso a una reestructuración que se adecua a los nuevos tiempos más interactivos, modernos y adaptados a la tecnología. El centro contaría, por ejemplo, con una sala de exposiciones temporales, muestras, una sala de reunión, un aula, archivo, oficina de turismo y la colección del museo propiamente dicha, a cargo de una sola persona a tiempo completo que se ocupe, vuelvo a repetir, de lo que es turismo, museo, archivo, nada. O sea, una persona que sea referente y que se dedique a tiempo completo y no seis horas parciales y adaptadas al otro trabajo que es la mayor fuente de ingreso del centro histórico. Así que, bueno, simplemente queríamos plantearlo. Esto se está gestionando desde el municipio y desde la Intendencia. También, pero queríamos que todos estuvieran en conocimiento porque la comunidad de Saavedra tiene mucha necesidad de cultura. Por ahí muchos han vendido eventos culturales hermosos acá a Pihué, pero no todos tienen movilidad. Muchos jubilados cuando hicimos o gente mayor cuando hicimos esto del palet folclórico de Bahía Blanca el año pasado, agradecidísimas porque no puede venir, no hay ninguna combi siquiera para traerlos que vuelvan y disfrutar de un espectáculo a 20 kilómetros. Así que, bueno, agradecida por la oportunidad y esperando que nos ayuden desde donde puedan. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.